¡Hola chacos! Hoy Geometry Dash cumple 6 años, es decir, que el 13 de agosto de 2013 fue creado Geometry Dash. El gameplay que estaréis viendo fue el primer vídeo de Geometry Dash que se subió a YouTube, que en esos tiempos Geometry Dash ni se llamaba Geometry Dash, era Geometry Jump, es decir, la beta de Geometry Dash. Y bueno, pues este juego, la verdad que para los dos años que llevo jugando Geometry Dash, la verdad es que me he divertido mucho, he sufrido, la verdad que sí, con muchos niveles difíciles, pero también me he divertido mucho. Y pues la verdad, este juego, si no es el mejor que he jugado, la verdad es que me ha encantado mucho y pues felicidades a Geometry Dash por cumplir ya 6 años. Y bueno chicos, eso era todo, espero que os haya gustado el vídeo y adiós.